La banda de música de la decimosegunda región militar que es integrada por dos oficiales y 27 elementos de tropa del ejército mexicano ofreció un espectáculo musical bajo el formato Flash Mob en las instalaciones de Plaza Las Américas en Lázaro Cárdenas a fin de estrechar un acercamiento entre las fuerzas armadas y la sociedad y ante una gran cantidad de personas que se acercaron a ver el espectáculo la banda interpretó canciones como Mi Lindo Michoacán y Juan Colorado entre otras que son popularmente conocidas, veamos La banda de música de la decimosegunda región La banda de música de la decimosegunda región La banda de música de la decimosegunda región